¡Suscríbete al canal! Bueno, en la toqueta del tambor estamos en una partidita de Overwatch y vamos a jugar en Nepal ¿En qué jugamos? Ah, mejor me gustan, me parece que vi un buen pick Sombrita La imaginación es la clave del descubrimiento Barrera lista Intentar que nos maten ahí fuera Bueno, si lo deseo mucho, ahorita lo edito, aunque no creo que haya ido mucho Tres, dos, uno, ronda uno, capturad el objetivo Bueno, vamos, 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 vamos Con nuestro querido y amado Winsome ¡Holi! Voy a meter esto en el escudo ¡Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo! Voy a cuidar Mejor ¡Hija! ¡Me siento feliz! El objetivo está activo ¡Hija! ¡Bien! ¡Hija! 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 Voy a curarme Voy a curarme, voy a curarme, voy a curarme, no, carajo ¡Pull! No, querida, yo tengo mi barrerita ¡Opa! Eso le dio Ahí estás ¡Holi! Vamos a ponerle el escudito Ok ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Holi! ¡Bien! Un procrade ¡Vente, pu' acá, v'en, ve, v'en, ve, v'en, v'en, ve, v'en, 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 ve, v'en, 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 v'en Venga, primera ronda ganada, excelente 1 a 0 Gran partita con Wint, gran partita, gran partita No, 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 no No, querido, no Ahora mismo 5, 4, 3, 2, 1, Ronda 2, capturad el objetivo Todo bien, todo correcto, aunque ya tengo para curarme, para curarme Gracias, gracias de morir, gracias El objetivo está curando el objetivo El melarco, 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 melarco Los signos virales en orden Me den un poco de curación Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera ¡Barrera activado! ¡Barrera activado! ¡Barrera activado! ¡As-asesinato! ¡As-asesinato triple! ¡Exelente! ¡Gran de entrada! ¡Gran de entrada un poco! ¡Gran de entrada! ¡Gran de entrada! ¡Barrera activado! ¡Gran de entrada! ¡Se están llamando a los guerreros! ¡Gran de entrada! ¡Gran de entrada! ¡Gran de entrada! ¡Bien! ¡Chao! ¡Gran de entrada! ¡Seguimos en momentos más! ¡No me ha estado mal la cosa! ¡No te indigas el dinero! ¡Hm! ¡Me detenido esto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a verlo! ¡Mis ojos lo ven! ¡No resistáis! ¡No resistáis! ¡Ten que en él! ¡Esto nos protegerá! ¡Bien! Bien, cuesta tiempo. Bien, chao. Fuera. 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 Ok, me largo. Me largo. Me largo. Me largo. Ok, acaba de reír a Orisha. A ver, tenme por acá. Pongo mi escudito. Estoy muerto. No, no podía ser ahí. Fuera. Ah, mierda, muy bien. Bueno. Tiempo extra. Sí, no lo tomaron ahí, lo tomaron. Un tranco. Uy, excelente. Un fish. Oli. ¡Holi! 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 ¡No me va a matar a Mercy! ¡No me va a matar a Mercy! ¡Mercy! 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 ¡Estoy listo para desatar mi rabia primigeria! ¡Mio! 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 ¡Mercy! 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 ¡Bien Grunkrat! ¡Bien Grunkrat! ¡Excelente! ¡Holi! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi punto! 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 ¡Este es el primer desventino de los nervios! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Uff! ¡Excelente! ¡Excelente trabajo de todos! ¡Jugada destacada! ¡Sí! ¡La de Doomfish! ¡Ese de Doomfish no odia la partida ahí! ¡Tome! ¡Tome! ¡Meteoro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!